Ya van varias personas que por Instagram me mandan una imagen, vamos a comentarla porque además de que está muy chistosa, sirve para revisar varias cosas del discursillo actual. Alguien pone en Twitter, chicas, ¿qué les impide usar una falda así? Y la mayoría de comentarios son de buena onda la verdad, que si no se me vería bien, el típico chiste de mis huevos y así. Pero como todo en internet no puede faltar quien llegue con sus discursos de odio, en este caso esta chica que obviamente es feminista, a decir los hombres. Pero lo bonito de las ideologías basadas en contradicciones es que se pueden contradecir desde varios ángulos, en este caso esta chica es de España, lugar donde una parte importante de las agresiones de ese tema son hechas por migrantes. De hecho en España está este chiste de que si en la noticia el agresor es blanco, ponen su foto, su nombre completo, donde vive, si es de otro país, de otro color de piel, hubo una agresión, ¿quién sabe quién la hizo? Ya saben cómo se maneja la narrativa, pero el punto es que así como no todos los migrantes de X país son agresores porque ser de cierto país o tener cierta religión no te vuelve parte de un club donde todos piensan igual, pues con el sexo pasa lo mismo, compartir genitales con el güey de al lado no hace que todos entren en el mismo grupo. Es tan válido poner los hombres como poner los marroquíes, solo que para los grupos de moda uno es discurso de odio y el otro es perspectiva de género. Pero en todo caso ambas son mentira porque los agresores son la minoría de la población. Pero ahora sí, este es el tuit que me han estado mandando varias veces, la chica pone los hombres, los mismos que te pagan en Only o esos no cuentan porque sueltan dinero, perro tuitazo. Ya dije, las ideologías basadas en mentiras se pueden contradecir desde varios puntos y este es el segundo, porque en respuesta a este tuit hay varias chicas diciéndole, pues con sentimiento los que pagan en Only tienen permiso de ver las fotos. Entonces aquí el factor determinante para que sea válido o no morbosear a la chava con esta ropa no es ser hombre o ser mujer, es pagar o no pagar. Entonces corrigiendo este tuit no serían los hombres los que le impidirían usar esta falda, sería que hay personas que no están pagando para verla con esta falda. En resumen dos consejos, número uno, el discurso de odio está mal, asociar el crimen a un rasgo como ser migrante, ser hombre, ser de tal religión está mal. Y número dos, hay que ser precisos con nuestras palabras, porque si está bien que los hombres pagando morboseen, pues entonces el tema no son los hombres, el tema es los que no pagan. Así que cuidado con las palabras que usamos.